1.500 kilómetros en autobús por las carreteras de la India para poder regresar a España. Esta es la travesía de un grupo de 15 españoles, miembros en su mayoría de dos equipos de fútbol indios, que iniciaron el domingo su viaje desde Calcuta para llegar a Nueva Delhi, donde tomarán un vuelo a España fletado en medio de las restricciones por la COVID-19. Bueno, el viaje ha sido mejor de lo que esperábamos. Cuando te dicen 30 horas en un autobús en India, pues te preocupas un poco, pero la verdad que el autobús era muy bueno, la primera parte de la carretera era un poco mala y con muchas sobras, muchos desvíos y muchos controles, en las primeras 10 horas pasamos como 10 controles o algo así de policía, pero luego a partir de ahí hemos ido prácticamente de seguido, la carretera es mucho mejor, que es la que pasa por Agra y demás, y se ha hecho bastante llevadero la verdad. La India y sus 1.300 millones de habitantes se encuentran en confinamiento desde el pasado 25 de marzo y el gobierno indio lo ha ampliado por dos semanas más, relajando algunas restricciones en zonas sin contagios, en un país con casi 40.000 infecciones y 1.300 muertes. En marzo, las autoridades indias impusieron el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos, permitiendo desde entonces la salida a cuentagotas de aviones de repatriación. Sin embargo, en la mayoría de los casos de estos españoles que trabajaban en Calcuta, su marcha no pudo producirse de inmediato, sino que tuvieron que esperar hasta que se confirmó el fin de la temporada ligera, lo que les dio luz verde para regresar a España. Tras casi 30 horas en carretera, con sucesivos controles de seguridad, llegaron a Nueva Delhi, aunque la odisea no concluye aquí. Desde la capital india tomarán un vuelo holandés de repatriación en la madrugada del martes con destino a Ámsterdam y accesible a otros ciudadanos europeos. Y después, previsiblemente, deberán esperar otras 24 horas para tomar un avión que ya sí les llevará de vuelta a España.